Te doy con esta mano el aumento y te saco con esta mano a través de los servicios para que no consuma. ¿Se entendió o no? Sí, sí, totalmente. Te doy el 20 acá y te aumento acá gas, agua, luz, electricidad, impuesto. Entonces lo que te di por acá, te lo saqué por acá y entonces vos seguís no consumiendo. Si no consumís, puede en mi ley buscar el bot, el papelón del bot. Mirá qué generoso. Esto te va a gustar a vos. Blanqueo. Se podrán ingresar hasta 100.000 dólares en el claro. ¿Por qué? Porque te va a gustar porque ¿quién lo anuncia? Caputo. ¿Por qué me tiene que gustar a mí? Porque usted estaba enojado con el gobierno de Macri, con los blanqueos, con qué sé yo, los dólares. Todos los gobiernos blanquearon. ¿Cuál fue el gobierno que no hizo un blanqueo? Ninguno, todos blanquearon. ¿Es política de Estado? A ver, en la mierda, perdón, se me salió de adentro. Esa es esa... No nos haga que lo cerraron. Bueno, no sé qué hay ahora que controle. De que la gente intente cubrirse de alguna forma de los ahorros que tiene. La gente se cubre teniéndolo en una cajita fuerte en su casa, en el colchón, en una caja fuerte de seguridad, en un banco y también llevándolo afuera. Tengo gente amiga que llevó a abrir una cuenta en Uruguay y la llevó al Uruguay. ¿Por qué? Porque el peso no te da, nunca te dio tranquilidad. Entonces, ¿ahora qué le están diciendo? ¿Qué le están diciendo? Es como reconocimiento del mercado negro, ¿viste? Una cosa por ley. Se te puede ir la mano. Porque, a ver, no te están preguntando si es plata de la vida, si es plata de la droga. Bueno. Se te puede ir la mano. Ahí es donde yo siempre tuve dudas de estas cosas.